y continuamos con el video, aquí tenemos una raza muy especial de perritos de la cual vamos a estar hablando hoy, es chihuini, que es esa raza especial llamada chihuini, es una mezclita entre chihuahua y salchicha, son bien característicos porque tienen más facciones de salchicha que de chihuahua como pueden ver, sus patitas son bien robustas, son más largos, son más cortitos a veces y la carita no es nada de chihuahua, los chihuinis como pueden ver son perritos de pelo corto bastante pegadito, ok, como pueden ver, el cepillo que mostré en el video anterior que era de cerdas suavecitas, que era como si fuese un cepillo de persona ese es el cepillo correcto para esta raza de perritos, porque le ayuda a sacar todo ese exceso de pelo que puede tener debajo de la piel, que es la muda que se queda cuando los ojos van o ese sacude ese es el pelito que suelta, ok, por eso es bien importante ese cepillo porque ese es el que le va a ayudar a sacar todo ese exceso de pelo este tipo de perrito, mucha gente piensa que no necesita ir a grooming no, es que el de pelo largo no requiere ir a grooming si requiere ir a grooming, requiere su limado cada 3 a 4 semanas para mantener sus uñitas bien bajitas porque este tipo de perrito le crecen las uñas súper rápido requiere su limpieza de oído semanal, asegurarse de que se le unta su líquido antibacterial y que se le limpian bien también requiere su, lo que se conoce como vaciado de gandulitas anales que yo nunca, nunca, nunca sugiero que lo hagan en casa porque si no saben pueden lastimarlo dejen que los profesionales lo hagan ellos sabrán como manejar esa área del perrito, ok este perrito por lo regular puede visitar el área de grooming de 2 a 3 veces en semana como mucho en casa como dije, su cepillado, su bañito regular su perfume pero el limado muy importante llevarlo a grooming so si, esta raza de perrito si requiere grooming a diferencia de lo que muchos piensan ok así que con esto cerramos el día de hoy despídete Sephora y recuerden que cuando ustedes no puedan para eso es que estamos los groomers muchas gracias apoyen el canal los quiero mucho y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima